Y no nos vamos muy lejos, ¿no? El tema de Bryce con CJ Stroud, este domingo se enfrentan, es un partido con mucho morbo. Yo realmente no quiero hacer este juego de CJ contra Bryce porque, insisto, hay muchas más cosas alrededor que Carolina tiene que enfocarse para ganar por fin un partido en esta temporada, pero obviamente la prensa lo va a hacer sobre CJ Stroud y Bryce y es obvio. Son los dos mariscales de campo tomados uno y dos, son mejores amigos de la infancia. Va a venir la comparativa de que por qué Carolina no tomó a Stroud. Creo que los procesos de evaluación fueron los indicados. Lo que no está funcionando en Carolina es el entorno que le están poniendo a Bryce Young. Por algo hubo ya un cambio de llamadas a la ofensiva. Tuvieron la semana de descanso para que Thomas Brown instaure un poquito de las jugadas que él quiere. Recuperas a Austin Corbett, es muy importante en la línea ofensiva porque Panteras está jugando sin sus dos guardias, sin Brady Christensen, sin Austin Corbett. Y cuando tienes un mariscal de campo como Bryce que necesita, no es como CJ Stroud, que puede estar en el pocket y con la altura que tiene va a poder estar operando de mejor forma. Y cuando tus dos guardias con un mariscal de campo como Bryce tienes al tackle defensivo en tu cara todas las jugadas, la protección ha sido deplorable. Y eso no le ha ayudado en nada a Bryce Young. CJ Stroud creo que ha tenido un mejor ecosistema. Y es algo que no se esperaba. Es algo que tú veías a un staff de cocheo de nuevo con The Michael Ryans, con Frank Reich y todo el staff que armó en Carolina, y el personal que había en el roster de Panteras. Yo, hay que darle mucho crédito a CJ Stroud y a The Michael Ryans por lo que están haciendo, porque Carolina en teoría debería estarse viendo como se está viendo el ataque de los Texans, que también han mejorado mucho con Nico Collins, han mejorado mucho con Tang Dell, y Carolina no tiene esa ayuda en la posición de receptor. Pero se tienen que enfocar en lo suyo. Las comparativas van a estar ahí. La prensa va a estar con la polémica hasta el cansancio. Y lo que yo puedo decirte es que no solo este juego del domingo contra Texans significa mucho. El siguiente es contra Indianapolis, el ex equipo de Frank Reich. El siguiente es Chicago, con quien hiciste el trade. Entonces, estos siguientes tres juegos, no solamente es buscar la primera victoria. Es muy peligroso para el front office de Carolina. Estos tres partidos no se pueden dar el lujo de perder por lo que representa, por con quienes están jugando, lo que implica en esos juegos. Pero insisto, te tienes que enfocar en tu proceso con Bryce. Y bueno, una defensa que ha estado muy emproblemada también, no detienen la carrera. Siete titulares lesionados, importantes. Así que les ha llovido sobre mojado, eso sí. Sí, no es accidental la participación de Antonio Ramos hoy con este tramo tan infernal, diría yo, mediáticamente hablando, que se le vienen a las Panteras de Carolina. Y quizás la decisión del coreback como tal. Me queda claro que es imposible comparar realmente lo que está sucediendo con CJ Stewart versus lo que está sucediendo con Bryce Young en cuanto a receptores, en cuanto quizás a alineación, general manager, coacheo, etcétera, etcétera. Y la comparación la hacemos porque es su primer año y pareciera que todo es igual en Colts y Panthers y en Texas. Entonces, pues, tienen que rendir igual. La realidad no es esa. Sin embargo, por lo menos en los tiempos del draft. Y podríamos criticar o no que Panthers haya subido tanto. DJ Moorman hace una primera ronda por ir por un coreback. Pero bueno, ¿ya ha hecho esa selección? ¿Consideras o no? Porque yo sí. Que Frank Reich hubiera preferido a CJ Stroud sobre Bryce Young. Dado las condiciones de los corebacks que él ha coacheado y entrenado con éxito en el pasado, realmente prototípicamente hablando, yo creo que un CJ Stroud, o por lo menos físicamente, un Will Levy, iba más acorde a lo que él generalmente ha tenido con lo que ha trabajado versus Bryce Young, que por más talento que tenga, y creo que por talento realmente podría ser segundo en los últimos cinco años solamente detrás de Trevor Lawrence, hablando puramente de talento, pero también sabes que por su tamaño sería la gran excepción en la posición, por lo menos históricamente hablando. ¿Hasta qué punto es una decisión de GM o de dueño versus lo que quería el coach? Mira, por el perfil del staff de coacheo que yo veía que estaban armando y no solamente es Frank Reich, que fue coreback, pocket, 6-4, Josh McCown, el coach de corebacks, coreback de pocket, 6-4, Andy Dalton, coreback suplente, todo te indicaba que era CJ Stroud, ¿no? Por el perfil del staff de coacheo. Pero la convicción de este equipo siempre fue Bryce. Y fue muy claro al momento de evaluar a Scott Feeder, también con David Tepper involucrado, y el propio Frank Reich también, que tú en Bryce Young tienes a un jugador que puede llegar a ser especial. Para mí, CJ Stroud era el mejor pasador de esta camada y lo está demostrando, pero creo que Bryce puede llegar a ser mejor coreback, ¿no? Y es esa capacidad que tiene de ajustar antes del snap, cómo improvisa las jugadas. Por eso es que necesitas un sistema muy peculiar para las cualidades de Bryce Young. Estábamos viendo las primeras cuatro semanas, Rudy, que ponían a Bryce a soltar pases pantalla. Cada partido veía cinco o seis pases pantalla. Eso no le va a ayudar para nada en el desarrollo de Bryce Young. Eso no va nada con las habilidades que Bryce tiene, que tiene esta capacidad de estirar las jugadas, de siempre tener la vista hacia el frente, de ser como un poinga realmente en la NBA, de cómo distribuye la pelota. Tiene un talento en el brazo. A ver, todos los cuestionantes que había de Bryce Young durante el proceso de draft es que es muy pequeño y le van a batear pases. Lleva un pase bateado. Es muy pequeño, no va a durar en la NFL, y lo van a golpear. Lamentablemente ya se lesionó Anthony Richards, en el que teníamos la otra narrativa. Así que a mí me da mucho gusto que Strauss le vaya bien porque es un jugadorazo. Y como decía yo, la evaluación la he separado así. Él es el mejor pasador de la camada y Bryce puede llegar a ser el mejor mariscal de campo, ¿no? Porque es el que te puede operar la ofensiva de otra manera. Ahora, simplemente creo que Frank Reich no ha puesto el sistema acorde a las habilidades de Bryce y de Michael Ryans en Houston está haciendo un trabajo formidable con Steve Strauss. Totalmente, sí, superando todas las expectativas. Y de acuerdo contigo, Bryce Young siempre mostró más creatividad en tu estilo de juego, ¿no? Dentro del sistema en el que estaba. Y tú ves a Bryce Young con un bolsillo limpio, por lo menos en colegial, y regresa caminando como si nada. O sea, no se desespera. Él juega súper a gusto, no sé, muy cómodo, pero le tienes que crear el entorno y eso es lo que tristemente en estos momentos ha faltado en Carolina.